atención a la república dominicana atención el mundo de los comentarios en este vídeo de lo me gusta este vídeo apoyen la plataforma número uno aquí le estoy enseñando la orden oigan bien la orden que le entregaron a tecachi aquí en la república dominicana el quinto juzgado de la instrucción del distrito nacional rechazó la solicitud de levantamiento del impedimento de salida del país a tecachi bobo para tecachi bobo para tecachi mi gente en ese sentido pueden observar bien aquí yo creo que está bien ahí lo pueden ver ahí ahí está bien mi gente en el sentido el exponente urbano debería seguir en el país hasta tanto un juez autorice su salida tecachi no puede salir del país ni por yola mi gente si se va por yola hay bobo con él en esa vuelta atención a república dominicana se recuerda que el pasado 25 de enero la oficina judicial de servicio de atención permanente del distrito nacional impuso la medida de cohesión en contra de tecachi por eso es que tecachi no puede salir del país acusado por el ministerio público eso está claro de agredir a su pareja sentimental la dominicana y a la madre de esta que se llama guanda días por eso tecachi no puede salir del país ni en yola nosotros los dominicanos podemos ir haití sin pasaporte como vienen también los nacionales se haitianos aquí pero tecachi ni hay tipo de inmigente atención a república dominicana en el documento se mantiene la medida de cohesión consistente en una garantía económica de 30 mil pesos dominicanos en este documento mi gente no está completo pero lo pueden buscar en internet en este documento atención atención a la república dominicana una garantía económica de 30 mil pesos dominicanos la obligación de someterse al cuidado y vigilancia del centro conductual también lo explica la orden que le entregaron a tecachi miente la orden que le entregaron a tecachi centro conductual para hombres y la presentación periódica ante la fiscalía en este documento que le entregaron a tecachi en este documento que le estoy enseñando también le hacen referencia de nuevo tecachi por eso no puede salir mi gente y llamando por eso no puede salir del país por eso no puede salir del país atención la república dominicana atención el mundo ya eso está claro dejanos comentarios mi gente en este video denle me gusta a este video apoyen la plataforma número 1 la plataforma del hotel 0 1 vamos ya que lo que